Ahí empezó, ahí, muy bien, ahí, ahí, y bueno, ahí, muy bien, pero no agarra, ¿eh? Y bueno, pero dejá lo que la prenda, está prendiendo él. ¿Vos vas a cuidar una gran tita? Yo, sí, una o dos. No tengo que lavar las manos porque me abocé todo con los perros. No, 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 no. sin sal